En una declaración publicada hoy, la ANAP ratifica que el bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo de nuestro país. Los campesinos cubanos cierran filas ante la medida anunciada por el gobierno de Estados Unidos de incluir el café entre los productos generados por el sector no estatal al que se permitiría la importación al país norteño. La nota de la ANAP revela la intención de separar al campesinado del Estado. Con esa acción se da continuidad a una medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos en febrero de 2015 de autorizar exportaciones cubanas muy limitadas excluyendo todos los bienes y servicios producidos por empresas estatales. La intención real de la medida no es más que romper la unidad monolítica que existe entre el pueblo y el Estado cubano. A tal maniobra nuestros agricultores responden con firmeza que no temen a los cambios siempre que sean impulsados por nosotros mismos y ratifican su apoyo al proceso revolucionario que les ha brindado democracia participativa, libertad, soberanía e independencia. En el texto también alegan que forman parte de la sociedad civil socialista y que existen como parte del Estado pero no en contraposición a este, lo que representa el poder del pueblo. Que junto a los obreros y al pueblo en general enfrentarán esta nueva treta imperialista de promover la división y la desintegración de la sociedad cubana. Asimismo incitan al gobierno de Estados Unidos levante definitivamente el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 50 años a Cuba que es la principal causa que entorpece el desarrollo de la mayor de las Antillas.